¡Ánimo, ánimo plebes! Vamos a continuar con más música, vamos a enviar más música, hasta más no poder, claro que sí, en este bonito disco 2020, totalmente en vivo, Nobles de Sinaloa 2020. Vamos a continuar con una petición que está solicitada desde hace rato ya, se llama El Agricultor, también que tenemos en el repertorio de Nobles de Sinaloa, El Agricultor. Pero antes que nada, vamos a enviar un saludo a todos los ingenieros agrónomos, claro que sí, que se la llevan en las tierras por allá, batallándole, pegándole duro al campo, claro que sí. También a los agricultores que le están pegando duro al campo, para tener que botanear todo mi país de México. Vamos a continuar con más música, este gran tema que está solicitado por todos ellos, los agricultores e ingenieros agrónomos también. Bien, esto que se llama El Agricultor Rápidamente, un tema cover que sacamos de los tucanes de Tijuana, claro que sí, al estilo Nobles de Sinaloa. Vamos a enviar otro saludito, un gran saludo para los hermanos Graciano Patiño, al compa Carlos, compa Sergio y al compa Humberto hasta Mochicago y claro que sí, saluditos para todos ellos. Le enviamos El Agricultor Rápidamente y échele, primo. Yo soy un agricultor, y de los buenos señores, he recobrado valor. Gracias a mis invenciones, siembro maíz y frijol, pero ahí les meto goles. Un surco va de maíz, y el otro va de la buena, la milpa logra cubrir, de toda persona ajena, son mañas que yo aprendí, de tanto sembrar parcelas. Yo soy un agricultor, con todo modernizado, yo siembro con mi tractor, ya no acostumbro el arado. Riego también de reloj, y por los americanos. La agricultura creció, ya con la tecnología, el pueblo vive mejor, porque hay más economía, todo está bajo control. El hombre trabajador, el hombre trabajador. Rámita internacional, eres quien cumple mis sueños, yo no te voy a dejar. Pues ya me siento tu dueño, gracias a ti soy el gran agricultor del milenio. Andele pues, ahí quedamos con el agricultor, al estilo nobles de Sinaloa. Seguimos avanzando con más música. Está solicitado rápidamente los ojitos de mi Elena. También está solicitado rápidamente, como moneda sin valor, árboles en la barranca, atado a tus caprichos. Todas van a salir, todas van a salir. Peticiones de grandes amigos por acá, y acompañantes de hace rato. Nobles de Sinaloa desde 2012, echándole ganas para ustedes. Seguimos avanzando. Nobles de Sinaloa. 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 Nobles de Sinaloa.